Hay que cuidarse del sol porque los rayos ultravioleta pasan al cristalino y producen cataratas y otras irritaciones de todo tipo. Entonces tiene que usarse un anteojo de sol con filtro ultravioleta, si es polarizado mejor, y de esa forma hacemos que los rayos ultravioleta no pasen al ojo. ¿Cuáles son los lentes o qué características tiene que tener el material para que esto se permita? Tiene que ser un cristal o un anteojo comprado en una óptica habilitada para esas cosas, porque la óptica habilitada va a vender anteojos específicos para el sol. ¿Cómo ve la recepción? La gente consulta aquí cuáles son los lentes que tiene que ocupar y la asesoran, digamos, de una cierta forma, ¿no? Por supuesto, se los asesora y se los hace probar, que miren el sol, que vean que resulta eficiente el tema. Además, esto es una cosa que está controlada por el Ministerio de Salud Pública, o sea, las ópticas deben comprar con fabricantes a fabricantes que realmente hacen productos de primera línea. ¿Podría explicarme a usted cuáles son los anteojos que no estarían habilitados, digamos, de qué material serían, o cuáles son las consecuencias de utilizar esos? Los anteojos, si no están habilitados, es porque es un cristal coloreado donde produce el doble de problema que no usar anteojos, porque al estar el cristal oscuro puesto delante del ojo, dilata la pupila y los rayos ultravioleta pasan al cristalino y lo bombardean. Entonces, es preferible no usar nada antes que usar un anteojo de baja calidad. ¿Me puede añadir algo más, alguna característica más, alguna condición más para usar los lentes o qué otra cosa puede aportar a esto? Y no, simplemente que incluso para usar, para la persona que trabaja varias horas en una computadora, tiene que usar lentes con cristales antirreflex o el blue cat, que es un producto nuevo que hasta neutraliza los rayos azules que antes no se neutralizaban. Es decir, que si están saliendo productos cada vez más mejorados para cuidar la visión, no podemos estar usando productos que son de baja calidad y agrediendo nuestro organismo. Si hay sol a la mañana, por ejemplo, también se utiliza, se puede utilizar todo el día, durante todo el día, y si no hay sol y hay una resolana, ¿también hay que utilizarlo? Sí, porque el reflejo también tiene filtros ultravioleta. Es decir, hay que tratar de tener los ojos cubiertos de la mejor forma posible. Nosotros por ahí vamos en la calle y achicamos los ojos un toque. Eso también es por eso, ¿no? Es por ese motivo, que estamos queriendo cerrar por fuera lo que el cristalino nos cierra por dentro, el iris. Entonces, de esta forma, ayudamos a conservar la salud visual. Bien, ¿me podría añadir un poquito más acerca de la salud visual, alguna reflexión para tener en cuenta en esta temporada? Yo veo por la calle, mucha gente lo usa, pero hay cierta cantidad de gente que no lo usa, a las gafas del sol, por ejemplo. Bueno, porque para algunos resulta molesto. O sea, no están acostumbrados, o me lo olvidé en el auto, o me siento más cómodo sin nada. Por eso cada vez los anteojos salen más livianitos, con materiales más suaves, para que la gente se acostumbre más rápido. Pero el que empieza a usar anteojos de sol y se da cuenta de los beneficios que va teniendo, se hace adicto. Algunos tips claves así, ¿cuáles son los beneficios de utilizarlo? Aparte de que nos cuidamos a nuestra vista. No, ese es el beneficio. El beneficio es a largo plazo. Es decir, que no haya consecuencias por culpa de los rayos ultravioletas, por culpa de no haberse cuidado con la computadora, con el celular. Incluso el televisor emite rayos ultravioletas. O sea, por eso ahora el 90% de los anteojos...